Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Héctor Alavés y nada, hoy voy a hacer un vídeo, un poco de actualidad hoy 11 de mayo, el Alavés ha vuelto a los entrenamientos bueno, de manera individualizada, bueno, sin tener contacto entre los jugadores, poco a poco y bueno, con esa idea un poco de empezar la Liga, parece el 20 de junio y bueno, nada, quería comentar, hablar un poco de los chavales del filial que han empezado a entrenar con el primer equipo y bueno, son 30 en total los jugadores que ha llamado a Sierra Garitano bueno, 24 del primer equipo y 6 del filial y quería un poco analizar a los jugadores del filial por si no los conocéis y bueno, daros algunos datos interesantes bueno, el primero es Arich Castro es uno de los porteros del B junto a Álvaro González bueno, hay que decir que no ha sido el portero titular y esto también hay que valorarlo, ¿no? creo que es un buen portero, a mí me gusta más que Gonzi pero realmente tampoco ha tenido muchos minutos, ¿no? realmente el entrenador del filial, Iñaki Alonso, ha confiado más en el otro portero sí que es cierto que luego tampoco ha tenido opciones porque ha tenido que subir al primer equipo porque ha habido bajas de algún portero en el primer equipo y eso también le ha impedido jugar en el B y en realidad son juegos 6 partidos, ¿no? con el B en los que ha encajado 7 goles bueno, tiene 22 años a mí me parece un buen portero portero sobrio, seguro que bueno, vamos a ver, ¿no? qué idea tiene el Alaves con este chaval si, bueno, si tenerlo el año que viene de segundo portero en el primer equipo sí que siga jugando en el B que yo no lo veo mala acción al final solo ha jugado 6 partidos también pasa juego en el Sainacio bastante en tercera, este año en segunda vez 6 partidos quizá un año más en segunda vez sería interesante para este chaval y que sea realmente titular, ¿no? pero bueno, su papel en el primer equipo va a ser únicamente tercer portero y bueno, ahí tenemos a Pacheco y a Roberto Jiménez como todos los jugadores el único defensa es Javi López bueno, Javi López supongo que la mayoría lo conoceréis porque es el futbolista del filial con más futuro en el primer equipo además es que es el más joven del filial tiene 18 años recién cumplidos es internacional, sub-17, sub-18 y bueno, seguramente enseguida va a ser sub-19 también bueno, he jugado 16 partidos de 28, que no son tantos pero también es cierto que estuvo un mes fuera por disputa del mundial, sub-17 luego tuvo una lesión que la tenía otro mes parado entonces realmente él cuando ha estado ha jugado todo, eso es cierto, ¿no? y bueno, es un lateral izquierdo muy poderoso físicamente creo que mejor en ataque que en defensa seguramente sube bien la banda, muy fuerte centra bien tiene que mejorar un poco en defensa pero tiene cualidades para ello y bueno, en principio el año que viene era la pretemporada con el primer equipo y creo que en su contrato dice que Ticketer ficha de primer equipo el año que viene de todos modos tampoco le veo en el primer equipo o sí le veo pero sería suplente porque aquí el titular es Duarte creo que aunque ha habido rumores de alguna oferta que puede tener Duarte del Marsella, por ejemplo creo que Javi López no está todavía para ser titular en el primer equipo yo creo que debería seguir jugando en el B o salir cedido, ¿no? pero bueno, vamos a ver qué pasa se hablaron el año pasado ofertas de la Juventus y así yo creo que un chaval tan joven tiene que ir quemando los pasos poco a poco, ¿no? y creo que todavía no está para cotas tan altas como para jugar en primera división todavía no está pero bueno, es un jugador con un futuro, claro vamos a ver si el Alavés lo puede mantener creo que sería ideal que lo pudiese mantener dos, tres años que ya acabara siendo titular en el Alavés y entonces lo puedes vender por un dinero ahora Javi López lo vendes ¿cuánto te van a dar? cinco millones, como mucho mientras que si puede aquí triunfar luego lo vas a vender por más, ¿no? luego a ver el chaval si quiere seguir aquí no, espero que sí pero bueno, que tampoco va a jugar ahora de hecho son para ayudar en los entrenamientos y por si hay alguna baja pero realmente ninguno ninguno le veo conocido de tener minutos esta temporada, ¿no? ya digo, ahí está Duarte está Adrián Marín no creo que Javi López tenga opciones luego hay dos mediocentros uno es Antonio Pereira extremeño, 23 años a mí es un jugador que me gusta pero que tampoco creo que tenga sitio tenemos ahí a Feisa a Manu García a Perapons Pina que parece que ya está recuperado y va a empezar a entrar con el equipo y tal bueno, pues son jugadores para ayudar en los entrenamientos pero nada más Antonio Pereira me gusta es un jugador zurdo tiene 23 años pero que juega como un veterano que defensivamente es bueno es fuerte tiene un juego aéreo muy bueno tiene buen toque de balón es un jugador imprescindible en el filial lo ha jugado todo pero bueno que tampoco tiene muchas opciones ¿no? el otro es Mamuth Mamuth Azdalay bueno este es un medio centro diferente es claramente un box to box es un jugador físicamente muy fuerte muy alto técnicamente bastante bueno con mucha llegada a mí es un jugador que me gusta es muy joven tiene 19 19 años bueno es un jugador que que tiene que que mejorar pero sobre todo eso lo logrará con el paso de los años es internacional absoluto por Mauritania es uno de los mejores jugadores de ese país sin ninguna duda creo que fue elegido mejor joven de ese país y tiene mucho futuro y bueno es un jugador que ha jugado 20 partidos ha marcado un gol ha sido bastante titular lo que pasa es ha perdido unos 4 partidos por sanción tiene 8 amarillas y 2 expulsiones y también se ha perdido partidos por cuando ha ido convocado en su selección tiene que mejorar sobre todo en ese tema de las tarjetas es un jugador que que recibe muchas tarjetas ya digo 2 expulsiones y eso tiene que medirse un poco ¿no? pero bueno también es que es muy joven ¿no? y bueno un jugador que yo le veo también con futuro ¿por qué no puede tener futuro en el primer equipo? siempre es difícil ¿eh? pero es de los jugadores con más posibilidades junto a Javi López ¿por qué no? y luego hay otros dos que son extremos uno es José Luis Rodríguez que bueno realmente sí que viene a cubrir una carencia del equipo porque este es extremo izquierdo ahí solo tenemos a Luis Rioja y creo que es un jugador que puede tener opciones porque es un buen jugador panameño 22 años 18 veces internacional con Panamá con experiencia en esta selección ha jugado un mundial una copa de oro o sea que es un jugador ya aunque es joven pero allí es un jugador importante ha marcado dos goles en el Alavés dos asistencias es un buen jugador pero le falta un poco en la toma de decisión en elegir bien el último pase a veces falla ocasiones muy claras pero es un jugador que tiene mucho desborde es porque es muy rápido es muy rápido rebatea bien y es difícil de parar en segunda B marca las diferencias pero si quieres es cierto que lo repito esa toma de decisión le falta un poco acertar con el pase a veces podría marcar más goles de los que hace dar más asistencias pero a veces falla pero bueno supongo que lo mismo que Mamuz son cosas que con la edad irá ganando y el otro es Paulino de la Fuente que seguramente le conoceréis 23 goles Cantabro o sea 23 años perdón 23 años Cantabro ha jugado 24 partidos y ha metido 7 goles ese es el pichichi del filial y uno de los capitanes también seguramente le conoceréis tiene mucha fama estuvo en la cantera del Inter pasó por el juvenil del Atlético de Madrid bueno es un jugador que lleva ya 3 años en el en el filial no 4 creo 4 años en el filial y bueno en este caso creo que es un jugador que lo tiene muy difícil en el primer equipo y que lo normal es que se salga del Alavés cedido o algo así lo tiene muy difícil porque ya son eso 4 años y es complicado es un jugador que me gusta tiene mucha calidad normalmente suele jugar en banda derecha a pie cambiado él es zurdo tiene una zurda muy buena con un buen muy buen golpeo en faltas penaltis tiene mucho desborde mucho regate a veces abusa demasiado de la conducción de llevar mucho tiempo la pelota pero es un jugador que en segunda B yo de lo que he visto del grupo 2 seguramente es de los mejores jugadores del grupo 2 es que no tengo ninguna duda venía de tercera donde eran los mejores de tercera y en segunda B del grupo 2 repito es de los mejores y seguramente en este jugador podría jugar en segunda división tranquilamente en primera todavía le veo un tío difícil pero en segunda podría jugar y bueno a ver es un extremo que pues se vendrá para ayudar en los entrenamientos y luego sí que es cierto que como las convocatorias van a ser de 23 estos jugadores van a tener muchas opciones de entrar en convocatoria y quién sabe si poder debutar pero realmente pues simplemente están para ayudar en los entrenamientos lo que digo los que más futuro tienen Javi López sin duda y quizá Mahmoud los demás lo veo muy difícil José Luis Rodríguez pero todos lo tienen muy complicado así que veremos y nada quería hablar un poco de estos jugadores estoy contento de ver al equipo otra vez entrenando y bueno pues de aquí a un mes pues quizá podamos podamos ver la liga de nuevo aunque sea por la tele porque no podremos ir al campo y nada y poco más esta semana empieza la Bundesliga que también bueno la voy a seguir con atención porque es una liga interesante y aparte es la única de las potentes que empieza ya así que bueno será interesante no descarto incluso hacer un vídeo sobre este tema así que nada un saludo y aupalabes vamos a ver y aupalabes Gracias por ver el video